Santos Valentín de los Santos de 24 años, residente en Vista Linda del sector Vista Valle, recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de presentar herida de bala en la pierna derecha, que se la ocasionó una patrulla policial en medio de una persecución por la avenida Libertad de este municipio. En este hecho también resultó con abrasiones en la rodilla derecha. Rafael Gutiérrez Paulino, de 42 años, residente en la calle Castillo de este municipio. Gutiérrez era el chofer de la motocicleta CG150 de color negro en la que se desplazaba de los Santos. A Santos Valentín se le ocupó una pistola marca ilegible, calibre 9 milímetros con su cargador y cuatro cápsulas, la cual portaba de manera ilegal. Mientras que a Paulino se le ocupó un celular marca Samsung modelo S6 de color blanco. ENTN, Robinson Polanco